Flores, velas, dulces, esto es parte de lo que pronto recibirá a las ánimas. Y es que hay un lugar que agrupa todos los olores, colores y sabores para el banquete a los fieles difuntos. Se trata del mercado de la ciudad. Todo se consigue desde las velas, las flores, los dulces, todo para el PIP. ¿Quieres comer PIP? Venta al mercado. En los últimos días ha aumentado los interesados en adquirir algo de lo que aquí venden. Hasta ahorita han mejorado un poco por estos días. Pues porque hace unos días estaba malísima la situación, pero ahorita por el día de muertos hemos vendido un poco más. Las velas, veladoras, subimos casi un 50%. A pesar de ser una de las temporadas de mayor venta, estos comerciantes están conscientes que no pueden elevar los precios. Pues como el Xpujuc, la Virginia, Pompones, todo lo mantenemos a 15 pesos los ramitos. Lo más barato para que puedan llevar, aunque sea un ramo en la escuela. Porque no sabemos si todos tenemos dinero o no hay, la situación ahorita lo dice. Porque muchas cosas piden de la escuela a los niños. Y quienes venden todo lo necesario para la ofrenda del Janal Pichán, han reconocido que las escuelas son los principales consumidores. Ya sea altares tradicionales mayas, en el centro del país o mixtos, todos adquieren los productos antes de la llegada de las ánimas. Reconocen que a pesar de los años, esta tradición sigue muy arraigada en la sociedad, sin embargo, piden que nunca muera. No se debe, si son nuestras raíces, Janal Pichán son nuestras raíces. Acá, la gente mexicana, la yucateca, no le tiene miedo a los muertos. Hay muchas historias, muchos cuentos de los muertitos. El tiempo está contado, cada vez se aproxima más el momento para disfrutar de la deliciosa tradición. Por lo que los vivos preparan todo para recibir a los familiares del más allá.